Pero la concha de tu madre, ¿por qué tardás tanto en ti y castear el hechizo? Las mierdas que tengo que pegarme. O sea, las ventanas para pegarle son una poronga y las ventanas para curarte también son una poronga. Es toda una mierda. O sea, dice llanamente. O sea, no puedes pegarle ni tampoco puedes curarte. O sea, no te lo pierdas. Qué divertido, ¿verdad? ¿Cómo no se le ocurrió antes a Miyazaki algo así? Voy a poner el farol y ahí me... ¿Cómo hace para poner el acceso directo pero que... Que no sea... Eh... ¿Qué hago cuando me lo dije? ¿Cómo sino espero que 커� 꼭 Myazaki sea más ataca? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!